Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero invitar al señor intendente municipal, Matías Rapalini, que va a hacer entrega de un humilde presente para que se lleve un recuerdo de Maipú. Gracias. 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 El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne, municipio de Maipú. En la dirección de Bromatología continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo, evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad. Porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno. Entonces pelean con otros machos. Por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo. Y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos. Y además de ser también la posibilidad de causar mordeduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tenga el primer celo y a los 6 meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú, las castraciones son totalmente gratuitas. Esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000 podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente, la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llama al 421-000 para poder tener tu turno. Bueno, estamos desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Aquí en esta nota para comentarles lo lindo que lo estamos viviendo con este nuevo ciclo de Maipú en concierto. Un ciclo cargado de músicos, de noches mágicas, en las cuales acompaña mucho público local y también zonal. Y aprovechamos este medio para extendernos y llegar a toda la zona e invitarlos a estas noches que son totalmente gratuitas con artistas de primer nivel en el Teatro de la Sociedad Italiana, que es donde el escenario, donde estos artistas nos delumbran con unos shows intimistas que llegan de una manera muy particular a todos. Estuvimos ya cuatro conciertos muy colmados. Empezamos con la apertura de un concierto a cargo del Maipuense, Simón Fay, tenor de Opus 4, quien realmente vendó un concierto cálido a su comunidad para dar la apertura a este ciclo de 2019. Luego estuvo Don Olimpo, estuvo la Camerata Mar del Plata, que realmente fue una noche totalmente mágica con la música clásica. Y él estuvo también el Cuarteto de Guitarras del Uruguay, un cuarteto que hace también un repertorio muy alegre, un repertorio también de conciertos, pero a la vez acompaña un repertorio muy alegre al cual la gente se entusiasmó mucho y cantó a la par de estas guitarras los temas. El 22 de junio, este mes, cercanos a la fecha de Gardel, nosotros siempre exponemos la fecha del tango. Y ahí vamos a contar con la presencia de los reyes del tango, este grupo que sale de la Darienzo, que son eximios tangueros, músicos tangueros, y bueno, van a estar aquí en el Teatro de la Sociedad Italiana a las 21.30 horas, el sábado 22, para tener este momento y este encuentro con el tango. Luego de ello vamos a tener la presentación de lo que es la parte del rock nacional, a cargo de Maura, de Marcelo Maura, el hermano de Federico, quien lleva adelante después de la muerte y la desaparición física de este artista, lleva adelante al grupo y bueno, vamos a estar en este encuentro con Maura el 6 de julio en el Teatro también de la Sociedad Italiana. El ciclo tiene siempre un mismo horario que es 21.30 horas y un mismo lugar que es el Teatro de la Sociedad Italiana. Lo que van variando son las fechas. Esto es el 6 de julio y después ya vamos a pasar a la presentación de uno de los máximos representantes del Jackie del Soul, que es Willy Crook, que va a estar presente el 24 de agosto haciendo su show. Y cerrando este Maipú en Concierto 2019, vamos a tener en sus 50 años de actuación, en sus 50 años con la música, la presencia de Víctor Heredia. Este, bueno, cantante y luchador y de grandes ideales que va a estar acompañando y cerrando el ciclo Maipú en Concierto 2019. Así que un poco el panorama de lo que tiene Maipú, que tiene un ciclo que ya lleva 15 años en Maipú proponiendo artistas, proponiendo música, proponiendo diversidad de géneros musicales y que realmente muy felices porque nuestra gente, nuestros ciudadanos maipuenses lo saben ver, lo saben aprovechar y concurren a disfrutar de estos conciertos que, como decimos siempre, no solo recreativos, también formativos. Todo esto acompaña una importante política cultural que llevamos y desarrollamos con más de 50 talleres, más de 50 profesores que tenemos en los talleres y aparte la amplia gama de diversidad de edades en los talleres y propuestas pero un gran abanico de la propuesta en enseñanza musical que tenemos en la Secretaría de Cultura. Así que con sala de grabación para que las bandas puedan ensayar, puedan disfrutar de estos espacios y esto se suma, este ciclo de música suma a todo este aprendizaje que nuestras nuevas generaciones o también quienes ya tienen una transición en Maipú puedan disfrutar y puedan ver y puedan perfeccionarse en estos espacios que la política cultural maipuense desarrolla para su comunidad. Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.